Oh, mi bella Cúter Vina Tiene talle de palmera Oh, mi bella Cúter Vina Tiene talle de palmera Tus ojos son dos luceros Que un dichoso amanecer Tus ojos son dos luceros Que un dichoso amanecer A las sombras de una tarde Me juraste amor eterno A las sombras de una tarde Me juraste amor eterno Tanto lo que te he querido Ahora olvidado estoy Tanto lo que te he querido Ahora olvidado estoy Estas malas voluntades Hacen que de aquí me aleje Estas malas voluntades Hacen que de aquí me aleje Pero rompiendo cadenas Algún día volveré Pero rompiendo cadenas Algún día volveré Dicen, 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 dicen ¿Qué dicen? Dicen que ya no me quieren Dicen, 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 dicen Dicen, 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 dicen ¿Qué dicen? Dicen que ya no me quieren Pero rompiendo cadenas Algún día volveré Pero rompiendo cadenas Algún día volveré Dicen que ya no me quieren Dicen, 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 dicen ¿Qué dicen? Dicen que ya no me quieren Dicen, 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 dicen ¿Qué dicen? Dicen que ya no me quieren Pero rompiendo cadenas Algún día volveré Pero rompiendo cadenas Algún día volveré Dicen que ya no me quieren ¿Qué dicen? Dicen que ya no me quieren